La empresa guanajuatense Fish Buffalo, fundada por Juan Carlos Boy y Luis Roberto Sandoval, crearon Sagacity, una herramienta para ayudar a restaurar ciertas áreas cognitivas que han sido dañadas por enfermedades como cáncer, esclerosis múltiple y trauma cerebral en el área médica. En lo que respecta al área psicológica-psiquiátrica, permite atender la esquizofrenia, bipolaridad, autismo y déficit de atención. En tanto, en el campo educativo se puede apoyar a personas que tengan dislexia. El software está conformado por una serie de ejercicios agrupados en 20 módulos. Los empresarios concretaron un contrato con el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Harvard. El proyecto contempla 10 hospitales en el área del noreste de los Estados Unidos. Los nosocomios contarán con esa tecnología para tratar entre 200 a 300 pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia, ya sea en su fase temprana o crónica. El contrato con la Universidad de Harvard fue posible gracias al apoyo que recibió Fish Buffalo por parte de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, COFOSE. TV4 Noticias.